¿Qué tal amigos? Yo soy Luz y vean este increíble set que tenemos hoy para ustedes de Playmobil y qué mejor que la voz de Loki que nos va a acompañar a abrirlo, ella es Monserrat. Hola, mucho gusto, ¿cómo están juego amigos? Y pues no se despeden, ¡comenzamos! Y bueno amigos, está increíble, son más de 100 piezas para niños mayores de 4 años, yo sé que Monserrat, como ni chiquita, mucha diversión. Cuéntanos por qué Monserrat. Bueno, la verdad es que hace mucho, mucho, mucho que no abro, bueno no presento o no juego con este tipo de casas y bueno, es que es muy entretenido, realmente me regresó a mi infancia y además está súper, súper, súper completo porque es la casa, literal, el caballo, Loki, la tía, la cocina, o sea, te puedes entretener aquí horas, horas y horas. Lleno de detalles están los cubiertos, toda la vajilla, está muy padre, ya abrimos un poquito. Aquí están, como siempre los instructivos, gracias, no los vamos a matar, por favor. Hay que seguirlos, porque llevan un momento en que no sabemos de dónde eran las piezas. Y pues aquí está toda, toda la casa, vamos a armarla. No, 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 no. Son los instrumentos de cocina, son los platos con flores. Por fin, terminamos después de que una fiesta se nos extrañó. Nos pasó de todo, amigos. Pero bueno, 200 horas más tarde, ya terminamos lo que sería la casa. Y vamos a ver aquí el nivel de detalles, o sea, todos, las marquesinas, todo, hasta, ¿esto cómo se le llama a lo de viento? Es una rosa de los vientos. Pero hasta trae a Spirit. Y si se mueve. Y de hecho, sí, muchachos. Oye, está impresionante esto. Las ventanas se abren todas. Sí. La puerta. La puerta, todo. Así que sean bienvenidos, vamos a ver por el otro lado. A la casa de Lucky Prescott. Aquí bien, sabemos que es donde su mamá creció. Exactamente, es el pueblo donde su mamá creció. Y la casa es preciosa. O sea, nos encantaron lo que son los detalles de las manzanas, las copitas, los trastes. Sí, sí, sí. Vamos a sacar un poquito. Los muebles para que observen. Y de hecho, estábamos deliberando. O sea, que inclusive esto, esto puede ser... Mi puente de agua. Muy padre y... ¿Qué qué? Y está súper, súper, súper padre. Porque, a ver. Aquí están los platitos que él los acomodó. Y esto, lo padre. Todos los cajones abren. Y no solo eso. A mí me impresiona. El rodillito. El pie. Yo no sabía para qué era la estampita de aquí. Hasta que descubrimos que era un pie. Entonces, está súper padre. Ahora se diversan aquí, muchachos. No hay pretexto, porque tiene todo, absolutamente todo. Y te tengo un extra, porque esta es como la parte de abajo, lo que es la cocina. Recordemos que muchas de las cosas, pláticas y demás se hacen en la cocina. Pero este set, en especial, incluye esto. Que es la recámara de Loki. Para complementar, vamos allá. La medicación de Loki. Entonces, te emocionaba yo también. Sí. Y ahora sí, Montse, cuéntanos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo comenzaste con este personaje, que es muy lindo? Bueno, pues la verdad, creo que fue un poco de suerte. Porque originalmente, la voz de Loki era de Melissa Gedeon, otra actriz, una gran actriz de doblaje. Pero me comentaron que ella se empezó a dedicar un poco más a lo que es la música. Entonces, por algunas cuestiones, dejó de ir a grabar la serie porque estaba más enfocada en su carrera musical. Entonces, pues me hicieron una prueba. Al cliente les gustó. Yo creo que por el tipo de match, por el tipo de voz. Y pues, eme aquí abriendo esto. Entonces, pues la verdad, estoy muy agradecida por el proyecto, por la oportunidad. Yo sé que a veces, este, cuando ya tienes algo muy marcado o alguien con una voz muy marcada, que llegue una voz nueva y que imponga su estilo o la voz en sí. Este, pues es un poco difícil, pero lo hacemos con mucho cariño y esperando que a ustedes les guste. Eso es muy importante. Yo sé, porque ya son varias temporadas en las que has estado con Loki. ¿Cuál es el recuerdo que tienes más presente? Porque Loki se la pasa haciendo travesuras, aventuras y demás. Con sus amigas, con los caballos, sobre todo. ¿Cuál es el recuerdo que tienes más marcado de ellas? De ella. O sea, pues fíjate que ella, el amor que tiene a su caballo, para empezar, ella es hija única. Yo soy hija única, ¿no? Ah, mi punto número uno. Entonces, punto número uno, ¿no? Este, el amor que tiene hacia su compañero, porque no se podría llamar mascota en sí, ¿no? Es algo muy grande. O sea, cuando pelea, ella, porque lo quieren vender en un capítulo, quieren vender. Tampoco les habíamos mostrado esto, ¿verdad? Uno diría, el caballo está muy delgadito, pero no. No, es para que lo monte. Todo fríamente calculado. Sí, estoy impresionada. Pero, este, hay un capítulo en donde, como Sprit, realmente no es su mascota, es un caballo libre, porque ella tampoco dice, es mi caballo en sí, este, es mi amigo. Lo quieren vender precisamente porque es un caballo libre. Entonces, ella pelea por él, hace que el papá, este, puje, puje en una subasta por el caballo, ¿no? A tal grado que la persona que lo compra se lo regresa, porque es su caballo, es su amigo. Entonces, para mí es muy padre. Me gusta mucho la relación que tienen ellos dos de amistad, porque si ella sufre, el caballo hace lo posible por verla feliz y por ayudarla. Haga lo que haga la muchacha, ¿no? Y viceversa, si el caballo necesita algo o necesita ese apoyo, ella hace lo que sea por él. Entonces, es algo muy bonito y que me ha gustado mucho del proyecto realmente. Lo que muestran lo que es la amistad, ¿no? Y no inclusive la amistad de persona a persona, ¿no? La relación con el resto de sus amigas, de que en un principio era de sí, ¿no? De tú eres la foránea, tú eres la de la ciudad, ¿no? Tú eres la refinada. Y aparte es eso, ¿no? Ella viene con una tía, de hecho aquí está la tía, ¿verdad? Entonces, la tía es como de yo quiero que tú seas la niña educada y bien portada con los vestidos. Y pues aquí no, ella es, no, yo quiero ser libre. Entonces, eso también nos lo marca mucho y es algo que me gusta mucho de la serie. Y bueno, te voy pasando, ya está por aquí. Para que pueda cómoda esta habitación. Es un desastre. Realmente ya está todo, ¿verdad? Bueno, viene todo armado. El espejo, no me extrañaría si refleja. Creo que no es el caso, pero está muy bonito el detalle. El detalle de las flores. Literalmente es como mi tocador. Ahí está. Bien, Loki, esto es Miradero. ¿Qué opinas? Y bueno, bueno amigos, ya. Ahora sí, por fin. Ya tenemos la habitación de Loki, la casa completa. El nivel de detalle. Estamos más que enamorados. Porque bueno, para empezar aquí tenemos el cofre que cierra y cierra bien. Y es para que guardes las cosas que no sabes dónde poner en el set. ¡BRAVO! Hay detalles curiosos que tal vez ustedes no sepan. Lo que es Spirit ha sido un gran, ¿cómo decirlo? Licencia, marca. Llegó a Netflix, pero es de las pocas series. Ustedes la que quieran de Netflix o lo que sea. Cuando se estrena, hay como un momento en que todo el mundo lo está viendo. Todo el mundo lo está esperando para verla, de lo que sea. Ahora, en el caso de Spirit se mantiene constante, no ven solo la última. Se sigue viendo desde la primera y hay gente que la vuelve a conocer. Y todo está constante para los niños, para los que les gusta. Está muy padre. Hay muchas cosas alrededor de ellos. Y pues no solo eso. El año pasado, en lo que fue fin de año, fue uno de los juguetes que se agotó. ¡Wow! El set. Porque es muy bello. O sea, la serie, si no han tenido oportunidad de verla, búsquenla en Netflix o Chocachocan. Muy pronto va a estar en Teleavio. ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces, ya lo saben, amigos. Es increíble. Para mí, ya verla completa y terminada, obviamente, bueno, nada más ves la parte de abajo al principio y dices, bueno, está bien, aquí le puedo meter algunas cosas. Pero ya cuando la ves completa, ¡wow! Está... ¡Ay, me encantó! Pues mira, fíjate que la parte de los trastecitos, la parte de los trastecitos para mí es la mejor. Yo creo que es la mejor porque tienen un detalle impresionante. También nos impresionó mucho que por decir aquí en el tocador, si pueden ver, tienen el cepillo, tienen el perfume, no sé, esas bonitas azules que sean, supongo que hacen maquillaje, no sé. Tienen a hacer accesorios, imaginaciones. Exacto, pero cada nivel de detalle, o sea, los libros, este, lo que sería la copa, o sea, inclusive tiene, nos estaban mostrando aquí, que tienen la medalla del número uno para el caballo. Entonces, el caballo se lo puedes poner aquí, o sea, obviamente, es periódico. No trae las... No cuando, porque no trae las riendas. Exacto. Pero a otro caballo le puedes poner que es el número uno, entonces está patrísimo. Además, otro detalle que nos estaban contando también aquí, amigos, es que el cabello, el cabello es diferente, o sea, literal, es muy sedosito, es como si estuvieras tu cabello acá. Bueno, no cabello, pero te da una impresión muy satisfactoria. Es de goma, es muy lindo el cabello. Es impresionante. Y aquí solo, no aquí, trae el cabello así. ¿Cómo la ven? La verdad estoy impresionada, porque aparte también trae los diferentes looks. Es lo que comentaba, que esta es como el vestuario más cotidiano del personaje, pero los demás se ven preciosos, o sea, te puedes entretener horas y horas, te puedes acostar, porque aparte tiene como el huequito. Marcado. Marcado para que la acuestes, igual para que se siente. ¿Puedo platicar con ella misma? Pues claro, ¿por qué no, no? Muchísimas gracias, Monse, por acompañarnos, por venir a platicarnos, por compartirnos, y pues bueno, gracias, gracias. Esto es para ti. Sí, muchas gracias. Entonces, pues, gracias a Monse, gracias a Playmobil, porque si no se dieron cuenta, hoy tenemos un set increíble. Estamos desde Showroom de Playmobil, compartiendo con todos ustedes todas las novedades, detallitos, para que estén más al pendiente, porque vamos a tener muchas, muchas cosas desde aquí. Y pues ya lo saben, Juan, amigos, si les gustó el set, búsquenlo, tiendas departamentales, jugueterías, ahí estén muy, muy atentos para que las tengan todas en su colección. Compartan este video, déjenos un like, suscríbanse, hagan todas esas cosas, Hawái. Bueno, muchas gracias, Monse. Muchas gracias a ustedes por la atención, muchas gracias a Playmobil por la atención, y me la pasé increíble. Muchas gracias. Qué bueno, y pues ya lo saben, Juan, amigos, yo soy Luz, y nos vemos en la próxima con más de Juegos, Juetes y Coleccionales. Bye. Bye, bye. Juegos, 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 Juegos.